El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un pronóstico preocupante para el territorio nacional. Se esperan cinco olas de calor que azotarán el país entre los meses de marzo y julio. Estas olas podrían intensificar los efectos de las sequías en diversas regiones y se prevé que el 2024 sea un más caluroso que el 2023, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en algunas áreas. Ante esta perspectiva alarmante, el diputado local J. Carmen Fernández Padilla ha expresado su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en Durango, uno de los estados más afectados por la sequía. El cambio climático llegó aquí a Durango y está ahí ya presente. Contra el clima no podemos hacer absolutamente nada. Lo que nosotros tenemos es que vaya a llover y que esas olas de calor se aminoren con humedad porque también el frijol y las plantas se estresan bastante cuando tienen un calor como el que se está pronosticando. Pues aquí todo es cuestión de fe más que otra cosa. El panorama para los agricultores es especialmente crítico, ya que la falta de lluvia durante dos años consecutivos podría comprometer gravemente la producción agrícola en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!